Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el Magisterio Social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual, guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a una nueva edición del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Un espacio donde se discuten y se analizan temas importantes para nuestra sociedad y que también son atendidos en el Magisterio Social de la Iglesia. Esta mañana nos acompaña nuestro amigo el doctor Víctor García San Inocencio, que nos ha acompañado en programas anteriores. Y me alegra mucho que nos puedan acompañar los que nos están sintonizando en Católica Radio y los que nos van a acompañar más adelante en las redes sociales. Hoy vamos a continuar el tema de la crisis de Ucrania, pero la vamos a matizar con otro problema que ha preocupado mucho a los puertorriqueños y es el tema de la crisis migratoria que ahora se une en Ucrania. En este momento que estamos hablando ya se han movilizado 2.7 millones de ucranianos recordando que este número es un aproximado porque tenemos un problema de cobertura y cuando hay ese problema de cobertura noticiosa, pues no podemos corroborar los datos. Y estamos hablando de números gigantescos. El principal receptor, Polonia, está en crisis y los otros países alrededor están tratando de dar acogida en la medida que pueden, pero cerca de nosotros hay otra crisis con muchísimo menos recursos, muchísimo más grave, muchísimo más cerca de nuestros hermanos haitianos que también quisiera en el programa de hoy ponerlo en contexto con nuestro invitado. Así que vamos a empezar por tomar el pulso de cómo están estas dos piscis en este momento. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todas y a todos. Tenemos una alegría grande estar aquí hablando de temas preocupantes, pero de eso se trata. Es uno de los ingredientes importantes de la conciencia y de crear conciencia. Es la preocupación. Claro, hay que ir más allá de la preocupación. De eso trata mucho lo que el magisterio de la iglesia nos enseña en cuanto a doctrina social y de eso tratan mucho las crisis, las llamadas crisis, que en muchas ocasiones son continuaciones y eventos que no es que surjan en un minuto y como producto de un solo evento, sino que se van cuajando, se van creando y persisten a veces de una manera más visible, a veces menos visible, pero están ahí. Y el tema o ambos temas nos invita, nos invita realmente a tocar el tema del descarte. ¿Por qué? Porque si bien hay muchas formas de descarte, muchas formas de no prestar atención al prójimo, de no sentir empatía y amor por el prójimo para auxiliarlo. Si bien hay muchas formas, quizás la que más produce vértigo son las que se provocan por las guerras. Y guerras hay muchas, hay que decir. Hay muchos tipos de guerras. Hay una guerra que es la confrontación física armada entre dos estados o más estados. Hay guerras económicas horrendas que suben en la miseria y en la pobreza a pueblos enteros. Y hay guerras en el orden financiero, económico, informático, mediático, que es mediante las que se ejercitan formas de violencia. Pero vamos a hablar aquí, y creo que es importante cuando enlazamos los temas de Haití y de Ucrania, tenemos que hablar del fenómeno de la migración. Y hay que decir que alrededor del 3% de la población del mundo es migrante. Migrante hacia afuera de su país. Porque al interior de los países hay migraciones también. La gente buscando mejores modos de vida, huyendo de situaciones a veces terribles provocadas por la mano humana, a veces por fenómenos climatológicos. Si el mar se mete cada vez más, la gente se tiene que ir de los sitios costeros. Eso está pasando en el mundo. De hecho, hay cuatro países en el mundo que se cree van a desaparecer en el año 2050 a base del calentamiento global, el derretido de las capas polares y la subida del nivel de las aguas. Así que hay todo tipo de migraciones. Los puertorriqueños no estamos ajenos a la migración. Además, debimos empezar por ahí. Cinco millones de puertorriqueños viven principalmente en los Estados Unidos. ¿Puertorriqueños o sus descendientes? En Puerto Rico quedamos alrededor de tres millones. Si fuésemos a aplicar eso como una tasa y a tratar de medir esa migración como una tasa, no nos cabe la menor duda que Puerto Rico tendría la migración más grande del mundo. La más grande, pero por mucho. Porque no es un 3%. Es que prácticamente el sesenta y pico por ciento de los puertorriqueños no vive en Puerto Rico. Así que eso nos debe dar una medida también de cuáles son las causas por las que la gente emigra. Y generalmente es por motivos de seguridad económica, por motivos de búsqueda de mejores condiciones de vida. Está envuelto también el tema de la seguridad, el tema de conseguir en otros lugares lo que no se consigue en el país de donde se migra. Todos los países del mundo tienen migrantes también por diferentes razones. Pero cuando las condiciones de vida de poblaciones enteras los obligan a tratar de buscar a un paro fuera de su territorio, eso habla de unas condiciones generalizadas. Las realidades que vienen al caso y que vamos a enlazar en esta conversación son las realidades de Haití y Prania. En Haití hay 11.2 millones de habitantes y se calcula que 1.7 millones de haitianos han tenido que salir de Haití a lo largo del tiempo y están vivos viviendo en otros países. Principalmente en Estados Unidos, que cuenta con 900.000, la República Dominicana con alrededor de medio millón, Chile con un cuarto de millón, y así sucesivamente hasta completar en 1.7 millones de haitianos que se reconoce, están en otros países. En el caso de Haití, pues hemos vivido escenas desgarradoras, violatorias de todos los derechos humanos imaginables, concebibles. Hay una gran migración haitiana que ha ido surcando América del Sur y América Central y que ha llegado a las puertas de la frontera estadounidense con México, en este caso con Texas, el estado de Texas y hemos visto cómo escenas en donde han sido expulsados, repelidos, arreados como ganados. Eso hace unos meses. Incluso detenidos y montados en avión y devueltos al lugar de la crisis de origen, a pesar de que algunos habían pasado varios años en su éxodo, caminando por países latinoamericanos, a veces a pie de larga distancia, para llegar a la frontera estadounidense y no ser siquiera considerado para asilo. Una violación flagrante a los derechos humanos. Así que el pueblo haitiano, que ha sido víctima de esto mucho tiempo, está aprisionado en su país. ¿Por qué? Porque su única frontera terrestre es con la República Dominicana, donde el haitiano vale según sirva para hacer las tareas del campo, donde el haitiano, perdón, donde el haitiano es recibido, es recibido, para que, para que haga lo que otros quieren hacer cuando es recibido y donde los haitianos, incluso los que han migrado desde hace años, que son hijos y nietos, han sido expulsados de Haití, hacia Haití, de Santo Domingo, hacia Haití, por una legislación que los permite y los despoja incluso de su condición de residencia y desconoce su condición ciudadana. Eso me parece a mí que puede un poco describir esta tragedia y les planteo, ¿verdad? Les planteo dentro de la zozobra que esto supone que debemos hacer mucho más, muchísimo más de lo que estamos haciendo, porque en esa situación los obliga a lanzarse al mar. Si tú eres devuelto desde Dominicana, si no hay un sistema realmente establecido para garantizar la integridad física, el asilo de los seres humanos, voy a dar un dato, yo no quiero ilustrar los de datos, pero en cinco años entre el 2014 y el 2019, Santo Domingo recibió 300, acogió, perdón, acogió ver 397 solicitudes de asilo, 397 en una migración tan masiva. Con una aguja y un pajar. Concedió 10. Hay un muro ahí, hay un muro, un muro que está construido tristemente por una historia muy difícil y cuando se utiliza por razones políticas la afirmación de la identidad, pero para hacerle daño a otros seres humanos o para no auxiliarlos o para no reconocer sus derechos, eso no es motivo de ningún orgullo. Y lamentablemente, no solamente República Dominicana en muchos países del mundo se utilizan las elecciones para hacer campañas sobre quién va a ser más rudo con el que migra hacia ese país. Y eso ha sucedido aquí también en el caso del pueblo o viendo al otro hemisferio y a la guerra en Ucrania, pues ahí tenemos una situación que se ha exacerbado. Ha habido Ucrania un país de 40 millones de habitantes, no es de 11, y Ucrania es un país que es el más pobre de Europa. hay muchos ricos en Ucrania, pero hay una cantidad enorme de personas pobres, campesinos, obreros, que por distintas razones también emigran. Son razones fundamentalmente económicas, de manera que hay una población migrariana que es muy grande y del mundo. Puerto Rico es muy pequeña la población migrariana que ha llegado aquí. Y ojalá y vengan y serán bienvenidos. Esa es la actitud que hay que asumir, es la actitud de acogida como a nosotros nos han recibido en Estados Unidos, en República Dominicana cuando nos comíamos las piedras aquí del hambre, en la primera mitad del siglo XX e incluso un poco después. Así que no es solamente un asunto de derecho, es un asunto de humanidad, es un asunto para los que tenemos nuestra visión de mundo y nuestras creencias religiosas. Es un deber fundamental, es una... Negamos nuestra condición de cristiano si no la ejercitamos de manera solidaria con actos, además de comparados. Esa es una cosa que se... Esa infame invasión por parte del gobierno de Rusia contra la que el pueblo está protestando también en Rusia y están siendo encarcelados. Se estima que se han arrestado más de 15.000 personas en las primeras dos semanas. así que esa... esa guerra ha provocado que en tres semanas ya haya cerca de tres millones de ucranianos que se han ido de su país. No hablemos de las migraciones internas que tienen que estar involucrando probablemente a la mitad de su población yéndose a lugares donde no caigan bombas. No se había visto un éxodo tan masivo que yo recuerde en un conflicto en una guerra de una manera tan tan exacerbada. Los cálculos son que antes de que termine el mes podrá haber más de cuatro millones y más de refugiados si no ha habido un cese al fuego un alto a esa guerra y esa migración tiene sus particularidades también terribles. Por ejemplo se han de las pocas noticias que se reciben negativas de una negativa de la de la noticia mayor negativa de la guerra es que a los estudiantes africanos que estaban en Ucrania no los dejaron subir a los trenes porque el espacio era para los ucranianos como casi siempre el color de la piel es una señal de identidad que cierra puertas para los que tienen cerrada la mente y el corazón. Tenían metralletas los soldados y los bajaron. así que donde quiera se cuecen agua esos eran estudiantes africanos no se sabe qué país los va a acoger estoy seguro que sí que van a ser acogidos en algunos de los de los países fronterizos de Ucrania pero es una realidad que está presente no tengo la menor duda de que el tratamiento discriminatorio contra los haitianos que migran tiene que ver mucho con su raza y eso eso es una eso es uno de los de los temas tengo la menor duda de que en Estados Unidos el país que ha creado un movimiento como Black Life Matters porque porque para otros la vida de las personas negras no importa no tengo la menor duda de que la razón también la sin razón obedece al racismo también y eso es impermisible eso es incolerable en Puerto Rico la semana hace dos semanas no nos despertamos con la noticia y no lo sabíamos cuando hicimos el primer programa de aprovecho y lo digo de la de las jornadas por Haití que estamos haciendo todos los jueves a las 7 de la noche se puede entrar a ella por la página de la católica la universidad católica cuando tuvimos la primera jornada fue el día después que había arribado una embarcación a Cabo Rojo un 51 haitiano muchos terminaron en el hospital pasaron hambre salieron desde Haití recorrieron todo ese litoral dominicano para llegar aquí y nos enteramos tristemente que habían muerto nueve bebés en esa embarcación y que por órdenes del capitán contrabandista que son un negocio un negocio horrendo y humano el capitán ordenó echarlo sobre la puerta a los nueve esa noticia me solidarizo con el pueblo ucraniano me alegra que haya tanta solidaridad y manifestación de apoyo desde aquí a un lugar tan distante pero me pregunto ¿qué es lo que nos pasa? ¿qué es lo que nos pasa? que no sentimos lo mismo ni nos solidarizamos con la misma intensidad ni lo traducimos en actos con los hermanos haitianos que son 11.2 millones que están viviendo en un estado disuelto donde las mafias y las gangas asesinan y asaltan y hacen todo lo que les da la gana y como nos lo describió una estudiante que participó a distancia me parece el primer día Haití es un infierno debemos preguntarnos por qué no le estamos prestando atención por qué los medios de comunicación salvo porque ocurra una cosa como la de la embarcación terrible de los 9B porque los medios de comunicación no nos están no le están haciendo caso realmente a la situación haitiana y no es que no nos preocupemos por Ucrania Haití está mucho más cerca y nuestras posibilidades de ayudar están mucho más cerca y en la jornada de Haití conversamos la última vez de que el gobierno de Puerto Rico está haciendo gestiones para que vengan a trabajar fantásticos trabajadores dominicanos por qué no exhibe la misma diligencia para hacer una búsqueda y traer y mejorar la vida de trabajadores haitianos sé que hay una pausa por ahí así que tenemos que tenemos que hacer nuestra primera pausa pero quería quería clarificarle a los que nos escuchan que realmente tenemos que empezar por afirmar que ningún ser humano es ilegal los seres humanos puede que no tengan documentos pero la pero la la vida del ser humano no puede ser catalogada como ilegal y tenemos que empezar por ahí cuando regresemos de la pausa vamos a seguir hablando de estos temas migratorios y como la raza y como el afán de lucro ha conspirado para que siga este atropello contra las personas que están tratando de inmigrar por razón de vida en violación a convenios internacionales que protegen a los seres humanos que necesitan mobilizarse y salir de sus hogares vamos a una breve pausa y retomar iglesia estado y sociedad hoy buenos días amigos nuevamente retomamos el programa y vamos a continuar definiendo correctamente el problema migratorio que tenemos tanto de nuestros hermanos haitianos como el coste de Ucrania y otros países también y es increíble porque Puerto Rico tiene un problema de que necesita población y que realmente tenemos unas tasas de natalidad mucho más bajas y una tasa de mortalidad más alta o sea no tenemos posibilidad de aumentar nuestra población y que esa pérdida de población ha sido la causante de nuestra crisis económica principalmente y que bien nos vendría ayudar a nuestros hermanos haitianos en primer lugar y también a los ucranianos claro por razones estratégicas y de efectividad pues nuestros hermanos haitianos tenemos más posibilidad de ayudarlos porque los tenemos más cerca así que un poco quisiera elaborar estos contrastes necesitamos estas personas aquí ellos necesitan salir de momento con esto no es posible armonizar estas dos necesidades me escucha profesora escuchamos alticlar muy bien es que yo dejé de escucharla a usted en un momento determinado ya fuimos a la pausa fuimos a la pausa y queríamos retomar contrastando las dos realidades Puerto Rico necesita más población necesita mano de obra tenemos crisis en los sistemas de retiro porque hay más personas retirándose que los que están trabajando necesitamos a las personas llamamos a las personas ilegales cuando realmente eso ni siquiera es correcto podemos decir que una persona no tiene documentos pero decirle ilegal no pero entonces cómo contrastamos estas dos necesidades la nuestra de población y la necesidad de nuestros hermanos haitianos y de los ucranianos que los tenemos ¿verdad? más lejos ¿verdad? cómo armonizamos estas dos necesidades y una situación de ganar bueno aquí es importante hablar de cuáles son nuestras limitaciones muy importante hablar de eso ¿por qué? porque nosotros no tenemos control de la migración en Puerto Rico y hay que decir que aunque quisiéramos tendríamos que pedirle permiso a Estados Unidos para que autorizase la entrada de personas del extranjero porque ellos se ganaron el derecho entre comillas de determinar de determinar quién entra y sale de Puerto Rico cuando invadieron a Puerto Rico después de bombardearlo en una guerra que ya le habían ganado a España porque la habían derrotado en el Pacífico a su armada en Filipinas y en Santiago de Cuba aquí en el Caribe pero aprovecharon y de refilón se metieron aquí dos meses después de bombardear cuando la guerra ya estaba decidida y se quedaron con esto y se ganaron la autoridad entre comillas para decidir quién entra y quién sale de Puerto Rico así que se me olvidó decir que nosotros somos un país invadido e intervenido así que estamos enteramente cualificados para entender por lo que están pasando los ucranianos para quienes quieran corroborar esto porque estoy seguro que algunos quizás lo escuchan por primera vez en su vida en el bombardeo a San Juan el 12 de mayo de 1898 eso es dos meses más de dos meses antes de que se metieran por Guánica con cinco mil soldados murieron siete personas y destruyeron varios lugares allí así que ellos deciden y la manera de conciliar esto que tendría un pueblo generoso sería pidiéndole a su gobierno que abriese las puertas como ha hecho Chile hay un cuarto de millón de haitianos en Chile han llegado hasta Chile y los han acogido eso requiere un pueblo generoso nosotros cumplimos con el primer requisito y un gobierno sensible con autoridad para hacerlo si no tiene autoridad debiera gestionarla yo pienso que que aquí hay muchas dificultades también pero hay muchos menos muchas menos que en esos lugares y tendríamos y tenemos que iniciar un proceso de acogida en Puerto Rico pero hay que sumarlo a un proceso de apoyo y hay que diseñar instrumentos para ese apoyo y no digo en Ucrania que está lejos pero en Haití que está más cerca y esos instrumentos de apoyo van a requerir trabajar en una conciencia superior en República Dominicana porque ellos son los que tienen la puerta terrestre tienen cuatro pasos cuatro lugares a lo largo de una ancha frontera que cruza de norte a sur la isla la española y y tienen que que asumir una actitud flexible y facilitar ese puente ahora mismo es muy difícil salir de Haití mismo o sea por un vuelo convencional ahora es muy difícil trasladarse pues entonces entonces la la manera es crear conciencia en el gobierno aquí para que se mueva hacer planes 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 que se cumplan para esa acogida y recepción crear conciencia en Dominicana en su gobierno para que abra las puertas podría dar visa temporal para que entraran a Santo Domingo y puedan venir a Puerto Rico un pase especial todo eso es gestionable y además no es extraño no es extraño yo comparto una experiencia que tuve justo después del terremoto del 2010 en Haití participaba entonces como voluntario en la fundación comunitaria de Puerto Rico y le le sugería a la fundación que hiciésemos algo por Haití que estaba muy bien que se enviaran víveres y agua etcétera pero que teníamos que hacer algo más permanente porque me sospechaba que mucho de lo que se llevaba allí se enviaba a veces acababa en las manos que no eran muchas veces si si tenían un receptor que conocía y había organizaciones religiosas y había pero mucho de lo que se envió se calcula que la mitad de los 9 mil millones de dólares que se enviaron de distinta manera 5 mil o 6 mil de ellos en dinero fue a parar a las manos que no eran entonces hay que diseñar un proyecto de lugares de acogida y de solidaridad en el territorio dominicano sin que Santo Domingo rinda su soberanía y el ejercicio de su autoridad sobre esos lugares pero donde puedan ir voluntarios internacionales y de dominicana mismo a prestar apoyo mira ahora mismo toma la crisis de las vacunas del COVID no sé cuánto pueda haber mejorado y por más que haya mejorado en Haití uno de cada 25 haitianos está vacunado si es que se ha llegado al 4% de vacunado eso lo que quiere decir es que le va a dar COVID a todo el mundo y que le va a dar del fuerte a muchos más que los que nos ha dado aquí en donde ya ha matado a más de 4.000 personas pues mira ¿por qué no hay lugares allí en Haití en Santo Domingo donde grupos voluntarios debidamente acompañados por su seguridad puedan ir a las ciudades haitianas por lo menos las más cercanas de la frontera a hacer un proceso de vacunación ¿por qué no se hace un esfuerzo internacional con los debidos cernimientos porque cuando los cascos azules llegaron allí llevaron el cólera y crearon una epidemia de cólera con los debidos cernimientos creo que eran unos cascos azules explicar el concepto eran unos unas tropas de las Naciones Unidas que las Naciones Unidas envían a los lugares de conflicto para que pongan el orden y auxilien en tareas civiles etcétera pues vinieron unas personas supongo que con mucho deseo de ayudar desde Nepal y trajeron el cólera que es una es una condición que está muy relacionada con el medio ambiente y con la falta de tratamiento de aguas y en un lugar donde no hay una disposición adecuada de aguas ni tratamiento de aguas pues se esparce enormemente se puede esparcir enormemente así que también hace falta en las ciudades grandes tres o cuatro grandes ciudades que hay allí pero como se abren espacios seguros para la vacunación masiva ¿qué se requiere además? pues se requiere pensar a mediano plazo en un proyecto que sea replicable en otros lugares en un proyecto donde no se institucionalice el problema donde no se entronice el problema porque muchas de las gestiones de ayuda de la ACNUR el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados de la ONU muchas de sus actuaciones por más buena fe que haya generalmente lo que generan es que se perpetúe el problema en un lugar hay lugares donde hay generaciones que se han criado bajo carpa ese modelo tiene que cambiar y tiene que cambiar la actitud internacional debía ser un requisito para pertenecer a la comunidad de naciones mira lo que estoy diciendo un requisito toda una política e infraestructura de acogida a migrantes y eso se puede trabajar y se pueden crear diseños adecuados y en donde la naturaleza de los desastres no lo permita se pueden tener barcos que vayan y anclen en los puertos y den los servicios se pueden hacer tantas y tantas cosas y se pueden y se pueden dar ideas también se pueden trabajar conceptos y se pueden diseñar soluciones pero hay que convocar a muchos especialistas muchos especialistas que están ociosos en ocasiones para que presten sus ideas para que presten su trabajo su trabajo intelectual porque estas cosas también hay que documentarlas y hay que informarlas yo veo un convoy grandísimo lo veía no sé si está todavía que tenía 40 millas de largo entre el camino a Kiev y yo decía y cuando se armaba un convoy de 40 millas de largo para la solidaridad en qué lugar del mundo se ha hecho una invasión de solidaridad yo no sé pero muchas de las personas que gobiernan en el mundo siguen religiones que se fundamentan en el amor al prójimo donde están esas caravanas donde están esas iniciativas si en lugar de enviar armas billones de dólares en armas se enviase en alimentos y medicinas y médicos y personal preparado de la salud se decía hace un par de años que con la inversión del 5% de lo que se gasta en armas acabaríamos con el problema de la falta de educación de los niños hay 300 millones de niños en el mundo que no van a la escuela pero que tampoco aprenden en las casas se decía que con otra fracción se podría acabar con el problema del hambre que mata a tantos yo no sé verdad yo no creo que es la manera de verlo cualquier pérdida de vida es terrible pero si yo me muero de hambre no es lo mismo que si un niño se muere he vivido 64 años un niño no ha vivido esos nueve bebés que murieron de hambre y de sed en esa embarcación se nos tiene que estremecer el corazón de lo contrario somos parte de un sistema que descarta y del descarte y el papa nos lo ha dicho tanto y la doctrina social nos lo dice tanto por eso es que la iglesia tiene que estar en la sociedad para concienciar para sensibilizar para acompañar a los a todo el mundo y especialmente a los pobres de la tierra es que realmente esta es la razón principal de este programa en la medida que nosotros adoptemos esa 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 forma de decidir cómo vamos a conducir nuestra vida de no permitir el descarte eso es lo que nos va a llevar a a a a a ese movimiento solidario que tenemos la capacidad de hacerlo para que entonces también envolver a la clase política y a todo el que el que pueda participar para tratar de contrarrestar esos intereses económicos de seguir comprando armas y de y de atacar países para luego reconstruirlos hay mucho mucha práctica neoliberal en en este en este tipo de acciones ¿verdad? Y por eso invitamos a los que nos escuchan precisamente a a a aumentar esa capacidad reflexiva para 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 unirnos todos y y hacer ese 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 convoy por llamarlo de alguna manera solidario ¿verdad? tenemos que movernos a la acción más allá de enternecernos por por la pérdida de nueve infantes que no pudieron disfrutar de la vida que que luego se contrarrestó esa noticia que fue que fue la otra calamidad ¿verdad? Pero entonces esa es el 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 la razón principal por por la que estamos en el programa ¿verdad? Y por la que estamos aquí entonces vamos a a pensar esto mejor Te iba a decir cuando ocurrió el terremoto yo además de decirle eso a la verdad conversar eso con las personas de la junta en la fundación después fui miembro de la junta por los siguientes seis años me incorporaron una de las cosas que pensamos es que había que hacer obra permanente pero la obra permanente no es tirar cemento y varilla necesariamente es educar y en el caso de de lo que pensábamos dijimos ¿por qué no creamos un ente que llamamos que llamemos Universidad Solidaria del Caribe para promover que se reciban estudiantes que puedan completar sus carreras en aquel momento en Haití se había caído un montón de infraestructura era peligroso tomar clases en algunas estructuras habían muerto muchos profesores también estudiantes y entonces se gestionó y me siento muy 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 agradecido de la Pontificia Universidad Católica yo todavía no tenía una relación con la Universidad Católica así de 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 laborar más cercanamente pero el presidente Jorge Iván Vélez Jarocho fue el primero que puso un pie en el bote para el recibo de estudiantes y la y el gobierno colaboró entonces y la sociedad civil y esto esta historia hay que repetirla no porque uno haya participado de ella sino porque son las cosas pequeñas que se pueden hacer yo lo decía las otras los otros días en la jornada de Haití que continúa este jueves el anuncio bajo yo fui a hablar con el con el presidente del comité olímpico y con el organizador a cargo de los Juegos Centroamericanos y de Mayagüez y ellos convinieron aceptaron que iban a recibir a lo que quedase de la delegación haitiana en el albergue olímpico para que pudiese adiestrar allí fue una delegación pequeñita pero se quedaron allí hasta los Juegos que son pequeños pasos iniciales que es lo que vamos a irlos multiplicando ¿verdad? y aceptaron también romper el protocolo olímpico y permitir que esos seis atletas inauguraran el desfile en los Juegos en Mayagüez desfilaran primero e hicieron algo más espectacular como las taquillas había que los boletos había que rifarlos y había un sorteo y las personas pagaban un peso por el boleto nosotros le pedimos que le añadieran un peso más para levantar un dinero para para estipendio para para los estudiantes que 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 trajésemos eh vinieron decenas de estudiantes a distintas instituciones fueron becados algunos terminaron su bachillerato maestría me informan que ya hay una persona a punto de recibir su doctorado y eso es permanente porque han vuelto y han seguido y algunos están aquí eh y claro surgieron ahí ideas de cómo trasladar procesos educativos a distancia crear un centro allá ahora hay algunos programas a distancia pero como esas hay este dejamos de escucharte pero quería hacerte la invitación porque ya no nos queda tiempo en el programa hoy queremos hacerte una invitación para la próxima semana hablar de estos de estos intentos que parecen pequeños pero que tienen un gran efecto multiplicador así que estimulamos a los que nos escuchan y a los que nos van a compartir en las redes sociales próximamente que se queden con nosotros para la próxima semana continuar los temas de la crisis migratoria la crisis de Ucrania y la crisis que viven desde hace mucho tiempo nuestros hermanos haitianos muchísimas gracias a todos los que nos Iglesia Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico tienes una cita la próxima semana a esta misma hora porque el análisis y la reflexión continúan Iglesia Estado y Sociedad una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico ¡Gracias!